¿Empezamos o no empezamos? Bueno, no nos quedará otra, ¿no? Sí. A ver, recopilación de lo que vimos, ¿vale? A ver, antes de nada, dos cosas que tengo que recordar. Este viernes y este sábado hacemos la segunda práctica. Aquellos que quieran venir, ya sabéis que en el sistema de la primera fue noviembre. Fue en octubre, el 21 de octubre. ¿Vale? Entonces, aquellos que queráis venir a la segunda práctica, ya sabéis que solamente tenéis que mandar un correo electrónico y decirme si queréis venir el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, ¿vale? El miércoles os mando correos electrónicos a todos, con las inscripciones, los materiales, o sea que no os preocupéis para más, ¿vale? ¿Sí? Aquellos que ya hayáis hecho, habéis acudido a la primera práctica, recordad que tenéis el lunes de la semana que viene para enviarme el Excel individual, ¿vale? Bien, segunda cosa, tercera cosa. Suele dar problemas. Aquellos que os den problemas me lo mandáis como lo tengáis, ¿vale? Porque normalmente es a lo mejor que no están habilitados los macros o algo así y da falta. Vale. Resumen de lo que vimos hasta el momento, ¿vale? Vamos a determinar, o vamos a intentar, sí. En el punto número 4 del tema 2, ¿vale? Pero no os preocupéis, vamos a ver, chicos. Es que el tema 2 en el libro nuevo es un poco complejo, no han cambiado de sitio, todo esta historia y demás. Ahora vais a ver que la presentación que voy saltando es de un punto a otro, ¿vale? La he realizado para que resulte un poquito más accesible. Es infumable, sí, palabras claves. De todas formas, no os desesperéis. Es que este año el tema 2 es larguísimo, ¿vale? El tema 3 es muchísimo más corto, supongo. El tema 3 lo vamos a dar en una sola tutoría y teníamos dos reservados para él. Vamos a intentar terminar de ver el tema 2, vamos a intentar terminar de ver el tema 3, y vamos a ir avanzando poco a poco, y si hace falta tener clases de reemplazo, clases de matérico, no sé cuánto, los daremos, ¿vale? Y la clase del lunes pasado se recupera. Ah, la clase del lunes pasado se recupera este viernes a las 4 de la tarde, ¿vale? También, la práctica es a las 5, la recuperación es a las 4. O sea, lo hice para que a quienes tengáis la práctica ya lo tengáis con todo. Todavía no lo sé, estoy pendiente de que me confirmen en el correo electrónico qué aula va a ser la que vamos a utilizar, ¿vale? Pero recibiréis confirmación por mi parte y por parte del centro asociado. Sí. La práctica que sería para ti, a las 5, que... Ah, tú no te preocupes que yo las... Cuando termine la clase a las 6, te explico. ¿Vale? Dale. Un individuo a otro, con su serie de leyes. ¿Bien? Vale. Un gen es un fragmento que lleva la información sobre un determinado carácter, un alero son las variantes que tiene ese gen, el alero dominante y el alero recesivo. ¿Sí? ¿Os situáis? Sí. Bien. Después vimos cómo esos genes están en los cromosomas de las distintas células que forman mi cuerpo y cómo las células pueden ser diploides, haploides, en función del número de cromosomas que haya. Células haploides son, ¿qué? Mis gametos que se fusionan entre sí para formar un individuo nuevo. Bien. Vimos el proceso de meiosis que es un auténtico coñazo de cómo una célula diploide se divide, se divide, se divide para formar cuatro células haploides que forman los blametos, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vale? Y después vimos cómo estaba compuesto químicamente ese ADN. Vimos cómo el ADN es una doble cadena de hélices que tienen unas bases nitrogenadas que están enfrentadas, que es lo que hacen es que esa doble cadena de ADN esté unida. Vimos que esas bases nitrogenadas se clasificaban en dos, púricas y pirimídicas, ¿vale? Y cómo, según el principio de complementariedad de las bases, una base púrica determinada se une con una base pirimídica determinada. La adenina se une con la guanina y la citosina con la limina. ¿Sí? Bien. Vale. Toda la información genética que está en el ADN tiene como finalidad que llevar información sobre la síntesis de las proteínas que se producen, no en el núcleo celular, que es donde se encuentra en el ADN, sino en el ribosoma, que está fuera del núcleo. Se ha quedado muy rápido, pero no os preocupéis que lo iré repitiendo constantemente. Vale. Para que el ADN pueda viajar del interior del núcleo al exterior, se tiene que transformar en qué? En ARN. ¿Vale? Y es ahí donde nos quedamos. ¿Lo recordáis? Vale. De las cuatro bases nitrogenadas que yo os dije que había en el ADN, también hay cuatro bases nitrogenadas en el ARN. ¿Cuál es la que cambia? El uracilo. El uracilo es una base nitrogenada que está en el ARN, que no está en el ADN. ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo que yo puedo hacer con esa estructura química, lo que yo puedo hacer con esa doble cadena de ADN. ¿Vale? Lo primero que puedo hacer con él es duplicarlo. Si yo cojo esa doble cadena de ADN y la separo, ¿vale? Según el principio de complementaridad de las bases, puedo copiar esa doble RRN. Yo tengo una enzima, tengo una sustancia química que me la separa, que se llama la helicasa. Y esa doble cadena de ADN que está muy unida, muy unida, muy linda, me la separa en una por aquí y me la separa en otra por aquí. Y resulta que tengo otra enzima que se llama la ADN polimerasa, que se sabe en principio de complementaridad de las bases. De tal manera que si coge esta hebra de aquí y se encuentra, o esta hebra de aquí y se encuentra una guanina, ¿qué será lo que pondrá? Una citosina. Si se encuentra una adenina, pondrá una timina. De tal manera que de esta doble cadena de ADN yo puedo llegar a tener cuatro, ¿vale? O dos cadenas dobles de ADN. ¿Sí? Esto es la duplicación del ADN. Se llama duplicación semiconservativa porque a partir de una hebra original puedo tener una hebra copiada. Y esto es lo que hace el ADN en la famosa interfase de las medios para duplicar su material genético. ¿Sí? ¿Sí? Segunda cualidad que tiene el ADN. La cualidad de transformarse en ARN. ¿Por qué? Porque esa información genética que él contiene en un determinado momento yo tengo que pasársela a mis compañeros para que me sinteticen proteínas. Yo no lo voy a hacer como ADN. Soy un material muy valioso que está dentro del núcleo y está muy protegido. ¿Cómo lo voy a hacer? Transcribiéndome en ARN. ¿Vale? La enzima de mi casa es la misma. Es la que me separa la doble hebra de ADN. Pero en vez de tener ADN polimerasa, yo lo que voy a utilizar es el ARN polimerasa. Que se sabe el principio de complementariedad de las bases y se sabe que en el ARN no puede poner una actimina. Tiene que poner un uracilo. ¿Sí? Vale. Pues a partir del ARN polimerasa, yo transformo una molécula o una cadena de ADN en una cadena de qué? De ARN. Y el proceso es como el de una máquina de escribir. El ARN polimerasa se engancha en el ADN en una zona que se llama promotor y empieza a copiar. Chiqui, 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 aderina, no se cante, muy bien, guanina, titi, titi, titi. Y se suelta cuando llega a la secuencia de fin. Y lo que hace es echar o expulsar fragmentos de ARN. Este ARN se llama ARN mensajero. ¿Por qué? Porque contiene el mensaje para la síntesis de las proteínas. Porque contiene el mensaje del orden que tienen que seguir los aminoácidos. ¿Vale? Igual que yo sintetizo ARN mensajero, puedo sintetizar ARN ribosómico, que forma parte del ribosoma. Puedo sintetizar ARN de transferencia, que es el ARN, ¿vale? Que está cogiendo los trozos de los aminoácidos que van por ahí libres, soltados. ¿Bien? ¿Sabéis diferenciar lo que es un núcleo y lo que es un ribosoma tal? ¿O queréis que lo explique así de algo de pronto? ¿Bien? ¿Sí? Explique, explique conmigo. Bueno. A ver, es que os veo con cara de tal. Yo tengo una célula, ¿vale? Imaginaos que esta es una célula. Imaginaos que este es el núcleo celular, ¿vale? En el núcleo celular yo tengo el ADN. ¿Bien? Y ahora flotando por el interior celular tengo muchísimos orgánulos, que unos desempañan en una función, otros desempañan en otra, unos son mitocondrias y tienen a lo mejor energía, lo que quieras. Uno de esos orgánulos que está por aquí flotando son los ribosomas. ¿Qué se encargan de los ribosomas? Pues se encargan de sintetizar todas las proteínas que va a necesitar esta célula, ¿vale? ¿Qué es una proteína? Pues una sustancia, no os voy a meter más problemas y demás y tal, que se compone de muchos aminoácidos. Entonces, muchos aminoácidos juntos forman un péptido, muchos péptidos juntos forman un polipéptido, muchos polipéptidos juntos forman una proteína. Nuestro cuerpo se basa básicamente en proteínas. Entonces, lo importante es la información que hay aquí. ¿Qué es lo que contiene el ADN? La secuencia necesaria para sintetizar todas las proteínas que necesita mi célula. ¿Dónde se produce? Aquí. Entonces, en este momento, el ADN en algún determinado momento tiene que salir fuera y tiene que llevar ese mensaje. Eso lo hace a través de ser ADN mensajero, ¿vale? El ADN mensajero es el que me va a decir, espera, que yo para sintetizar la proteína beta necesito este aminoácido, este aminoácido, este aminoácido y en este aminoácido, ¿vale? Y además es que los necesito en este orden, porque si no viene en este orden, no se sintetiza esa proteína. Este es el que me da el mensaje, es el que me dice, uracilo, no sé cuánto, pum, 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 pum. El que me trae los distintos aminoácidos para poder conseguir esa proteína es el ARN transferencia. Ahora os veré por qué, ¿vale? Pero entendéis el proceso por el que el ADN cambia a ARN. ¿Y por qué lo hace? Para poder sintetizar proteínas dentro de los que usamos. ¿Sí? Vale, este ARN mensajero, este que cogió la ARN conemorasa, tiquitiquití, lo fue transcribiendo, lo fue transcribiendo, tiene secuencias que contienen información relevantes y secuencias que no. Una pregunta, María, cuando pusiste a resolver la aplicación del ADN, ¿eso de la dirección 3.5 del segmento es...? Eso es porque hay una cadena adelantada y otra cadena retrasada. Eso casi prefiero dejarlo para aclararlo, porque como os lo meto ahora, sí que os vais a la mitad de la clase, ¿vale? Este ARN mensajero tiene información que es relevante y tiene información que tiene que ser desechada. Por eso se dice que sufre un proceso de maduración o procesamiento, ¿vale? Y yo os pongo el caso, vosotros tenéis que leer una frase, ¿la información dónde está? En las palabras, ¿no? Bueno, pero tenéis espacios entre palabra y palabra. Pues llega un momento en el que el ARN, yo le tengo que quitar esos espacios que no contienen información. Eso es la maduración, ¿vale? Los espacios que contienen información se llaman, ¿qué? Exones. Y los espacios que están entre palabra y palabra y que no tienen información relevante se llaman intrones, son intrusos, ¿vale? No me sirven para nada. Entonces, en este proceso de maduración, yo lo que hago es eliminar los intrones de un ARN mensajero que voy a llamar transcrito primario y conseguir que sea un ARN maduro, ¿vale? Con toda la información relevante para la síntesis de esas queridas proteínas, ¿vale? Entonces, el ARN maduro que yo tengo aquí, ¿qué será? Será una línea compuesta ¿por qué? Por muchas bases nitrogenadas. ¿Qué será? A lo mejor adenina, guanina, urafilo, adenina, citosina. Ahora, ¿veis? Esas bases nitrogenadas del ARN mensajero se agrupan, ¿vale? En tres, en tres, para formar las distintas combinaciones de aminoácidos posibles. Esa agrupación de las bases de tres en tres se llama cotón en el ARN y tiene su contrapartida en el ARN que se llama triplete. Es como si yo las únicas frases o las únicas palabras que puedo formar con el ARN son palabras de tres letras, ¿vale? Pues las tres primeras letras es una palabra, las tres siguientes es una palabra, las tres siguientes es una palabra. Uracilo, uracilo, uracilo. Me sintetiza este aminoácido que es la finalanina. Igual que uracilo, uracilo, citosina, ¿vale? Esas tres palabras que forman el ARN se llaman codones, ¿vale? Distintas hormonaciones de tripleces originarán distintos aminoácidos. Y distintas combinaciones de aminoácidos formarán distintas proteínas. ¿Lo entendemos? Esto es mi código genético. Estos son los distintos aminoácidos que yo puedo formar, ¿vale? Si yo pongo este aminoácido primero, este aminoácido segundo y este aminoácido tercero, tendré una proteína determinada. Si yo pongo este aminoácido primero, este aminoácido segundo y este aminoácido tercero, tendré otra proteína determinada. Ese orden, ¿quién me lo marca? El ARN mensajero, ¿vale? Aquí habéis visto, aquí podéis ver cómo distintas combinaciones, a lo mejor, ojo, me dan el mismo aminoácido. Porque uracilo, 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 y uracilo, uracilo, citosina, me da el aminoácido fenidalanina. Estas son las características que tiene el código genético. Es un código genético que es redundante o degenerado. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Hemos visto que uracilo, 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 sintetiza el aminoácido, uracilo, y 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 uracilo. Yo lo que no puedo hacer es formar un codón con estas tres, otro codón con estas tres, ¿vale? Esto pertenece a un solo codón, no a varios. Es lineal y sin comas, se inicia en un punto y avanza codón a codón. Y es universal, todos los seres vivos utilizan el mismo código para transformar el ADN en polipérgidos. ¿Sí? Vale, todo esto con la finalidad de que yo sea capaz de sintetizar una secuencia que... De aminoácidos que unidos unos con otros formará una proteína, ¿vale? Y en este proceso de síntesis de aminoácidos para formar una determinada proteína, va a intervenir el ARN mensajero, que es el que me va a dar el orden por la que esos aminoácidos se tienen que colocar. Pero va a intervenir también el ARN de transferencia, que es el que lleva de la mano a los distintos aminoácidos, ¿vale? Este es un ARN de transferencia. Es un ARN que yo genero, al igual que generé los ARN mensajeros a través de la ARN poliberase. ¿Vale? Cogí la ARN poliberase, cogí la doble ICD-ADN y en vez de crear un ARN de transferencia, de mensajero, creé este ARN de transferencia. Pues esto es una secuencia de ARN, que tiene esta forma de cruz. Y que resulta que aquí, en este extremo, llega un determinado aminoácido, ¿vale? Este es el que está tratando por ahí, cogido de la mano con los aminoácidos. Y el que en un determinado momento tiene que ir según el orden que le mande el ARN mensajero para formar la cadena de proteínas. Entonces, aquí tengo el ARN mensajero. Y el ARN mensajero, tengo aquí su codón. Tengo ahí su secuencia de tres bases nitrogenadas. Pues en el ARN de transferencia, tengo que tener un anticodón que sea complementario a este, que sea el que me diga, que encaja con él. ¿Entendéis el proceso? El ARN mensajero me está dando el orden. El codón se complementa con el anticodón del ARN de transferencia. Y trae aquí al aminoácido para que se sinteticen los unos con los otros para la formación de proteínas. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Sí, tenemos que... Bueno, vamos. ¡Garja! ¿Vale? Es como si yo os digo que vosotros de aquí sois el ARN mensajero. Toda esta columna. Y vosotros de aquí sois el ARN de transferencia. Y resulta que solo conocéis a esta fila de aquí, que es los aminoácidos. Él solo te conoce aquí y tú solo traes a él. Manolita, ven. Pelita, ven. Tras, tras, tras. Todos vosotros somos los aminoácidos. ¿Lo veis? Más o menos. ¿Sí? Pues así es como se forman las proteínas. ¿Vale? Y esa es la finalidad de que yo transforme el ARN en ARN. Para que forme distintos aminoácidos y cree una proteínas. ¿Sí? Vale. Todo este mecanismo de voy a cambiar el ARN en ARN en ARN no sé cuánto... PIN 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 PIN... Tiene que estar siempre funcionando. Tiene que haber un determinado momento en el que separe ese proceso. ¿Qué creéis? ¿Estaré siempre produciendo proteínas a la misma velocidad? O a lo mejor llega un momento en el que yo necesito un determinado tipo de proteína. A lo mejor dentro de una hora necesito otra distinta. Dentro de seis meses de otra distinta. ¿Creéis que la velocidad de producción de proteínas es siempre la misma? no, no, ¿por qué? porque producir proteína conlleva un gasto de energía a lo mejor no es el mismo gasto de energía que yo necesito cuando tengo 12 años y estoy creciendo que cuando tengo 50 tiene que haber un mecanismo que me regule esa expresión génica lo que vamos a ver en el punto número 5 y es un mecanismo de regulación de expresión génica que puede ser bien a corto plazo porque tengo una necesidad puntual de una determinada proteína o porque dejo de tenerla y tiene que ser una regulación génica a largo plazo ¿qué pasa si yo a lo mejor no voy a producir proteínas de un determinado tipo durante toda mi vida? ¿voy a producir algo para después destrozarlo? no, ¿vale? a corto plazo a corto plazo la regulación de la síntesis de proteínas corre a cargo de otros genes que no son los genes estructurales sino que se llaman genes reguladores ¿qué hacen esos genes reguladores? sintetizan las proteínas que son proteínas que como bien su nombre indica se encargan de regular la expresión de otros genes ¿cómo lo hacen? a lo mejor se juntan a un fragmento del ADN en un determinado punto e impiden que la ARN polimerasa se una a ellas si yo le estoy impidiendo que la ARN polimerasa se una a un determinado ADN ¿qué pasa? esa síntesis de proteínas no se produce ¿dónde se une esa proteína reguladora? en una secuencia o en un fragmento que se llama secuencia reguladora ¿sí? ¿entendéis? unos genes regulando a otros yo tengo un gen a lo mejor que sintetiza la proteína K y tengo un gen regulador que sintetiza una proteína ¿vale? que impide que esa proteína K se produzca ¿cómo lo hago? sintetizo una proteína que le voy a llamar para TK y esa proteína para TK se une al gen y impide que la ARN polimerasa avance entonces esa proteína no se produce ¿bien? ¿dónde se junta? en una secuencia específica que se llama secuencia reguladora si la proteína reguladora no tiene la forma adecuada para unirse a ese AEDN al que quiere regular necesita de una ayuda eso se llama un correpresor ¿sí? si yo lo que quiero es impedir que esa proteína reguladora se una al ADN al que quiere regular voy a estar utilizando un inductor ¿vale? ¿sí? ejemplo que os vais a encontrar en el libro por activa y por pasiva y demás el modelo es famoso del operón LAC ¿qué pasa con el modelo del operón LAC? que me quiere explicar como yo regulo un gen que produce una proteína encargada ¿de qué? de cargarse la lactosa de degradarlo ¿cuándo necesito que este gen esté activo? cuando yo tengo lactosa cuando yo no tengo lactosa necesito ¿qué? parar este gen ¿por qué? porque este gen produce una enzima que degrada la lactosa ¿vale? entonces este gen en un determinado momento se le une el ARL polimerasa y se transforma en ARL ¿vale? hasta que produce lactosa B galactosidasa que degrada la lactosa ¿vale? si yo no tengo lactosa ¿qué necesito? que este gen funcione o no funcione que no funcione la proteína saturadora LAC está unida a esta zona de aquí e impide que la ARN polimerasa avance ¿lo veis? impide que avance la ARN polimerasa ¿qué pasa si hay lactosa en el medio? que la lactosa actúa como inductora y hace que la proteína reguladora LAC se separe de esa molécula de ADN entonces el ARN puede avanzar puede significar esa B esa lactosa B galactosidasa que degrada la lactosa ¿sí? ¿sí o no? bien esto es una regulación que a corto plazo que resulta que tengo extenso de lactosa lo pongo en funcionamiento resulta que dejo de necesitar lactosa lo freno pero tiene que haber una regulación que a largo plazo que me inactive esos genes eso pasa cuando yo por ejemplo intento un grupo metil o una base nitrogenada que provoca un cambio que hace que el ARN polimerasa no pueda unirse o pasa a lo mejor cuando ese ADN está tan 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 condensado ¿vale? tan apretujado que hace que el ARN polimerasa no pueda acceder a las zonas a las que tiene que unirse ¿sí? madre de dios pobrecitos los que estáis sufriendo ¿vale? ¿sí? venga no os preocupéis que esto lo voy a repetir por activa y por pasiva ya lo hicisteis por ejemplo te pongo un caso yo soy genéticamente XX yo tengo dos cromosomas XX ¿vale? y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y pero yo no tengo el doble de proteínas asociadas a los cromosomas X que los varones eso es porque hay una cromosoma X que las mujeres están activos ¿vale? y que nunca llega a expresarse eso es una manera de regulación a largo plazo yo no necesito si necesito el doble de proteínas X ¿vale? pues eso eso es por eso es ¿vale? venga atención seguid todo esto o no todo esto nosotros ya sabemos cómo se compone químicamente el ADN ¿vale? con vasos mitrafonados enfrentados un principio de complementaridad y demás y tal y nosotros ya hemos visto cómo son las leyes de Mende hemos visto que hay genes que se cargan de la transmisión de un determinado carácter y hemos visto que hay alelos que son dominantes y hay alelos que son recesivos ¿vale? y ahora yo os pregunto estos todos son estos son todos mis genes ¿vale? yo tengo 22 cromosomas y tengo este último cromosoma de aquí ¿vale? estoy en el punto 8 he pegado un pequeño salto ¿vale? para no tal las leyes de Mende se cumplen igual si yo soy un gen que está aquí ¿qué si soy un gen que está aquí? ¿o habrá cambios entre uno y otro? cambios habrá cambios ¿por qué? porque yo tengo aquí genes en todos estos cromosomas en los 22 primeros y tengo genes en este último este es un cromosoma sexual el que está marcando que yo sea un varón o una hembra ¿vale? y sin embargo estos no son cromosomas sexuales esto se llama autosoma cualquiera de los cromosomas que no son los sexuales ¿vale? si los genes están aquí en los autosomas se pueden transmitir de uno al otro a otro individuo de dos maneras posibles mediante una transmisión que se llama autosómica dominante o mediante una transmisión que se llama autosómica recesiva si el gen que yo quiero transmitir a la siguiente generación está aquí en el último cromosoma que es el cromosoma 23 estoy hablando de una transmisión que está ligada al sexo porque dependerá si ese gen está en el cromosoma X o si ese gen está en el cromosoma X ¿lo entendemos? ¿vale? ¿cómo son el tipo de transmisión autosómica dominante? es debido a un gen que se encuentra en los autosomas ¡ojo! dominante debido a un alelo dominante ¿vale? ¿qué pasará con este tipo de transmisión? que los homocigóticos dominantes y los E-ferocigóticos tendrán ese carácter serán enfermos por ejemplo por decirlo así ¿vale? ¿por qué? porque la transmisión es debida a un alelo dominante por ejemplo os pongo el caso el gen FOXP2 transmite un tipo de enfermedad que ocasiona problemas en el lenguaje no sé cuándo ¡pin, pin, pin! ¿vale? este gen está en un autosoma y es debido a un alelo dominante si es debido a un alelo dominante ¿vale? los que son los que son homocigóticos dominantes estarán enfermos de este gen o de este déficit o no ¿sí? y si es debido a un alelo dominante los que son heterocigóticos ¿qué? también ¿por qué? porque la culpa la tiene un alelo que enmascara o que está por encima del alelo recesivo ¿lo entendemos? ahí tenéis las distintas combinaciones que puede haber ¿vale? si un individuo no se ve bien pero lo veis bien en casa ¿vale? un homocigótico dominante con un homocigótico segundo tipo de transmisión de enfermedades que es debido a un gen que está en los autosomas ¿vale? pero que es causada por un alelo recesivo ejemplo la pérmica con un si es debido a un alelo recesivo los individuos que son enfermos serán los que serán ¿qué? homocigóticos recesivos ¿vale? los que son homocigóticos dominantes no tendrán la enfermedad serán sanos ¿pero qué pasa con los heterocigóticos? esos heterocigóticos ojo tienen un alelo que está enfermo pero tienen un alelo que está sano serán portadores de esa enfermedad pero no estarán afectados ¿vale? ¿lo entendemos? ¿por qué? ¿esto por qué? porque es debido a un alelo ¿qué? recesivo entonces aquellos individuos que tienen sus dos alelos recesivos sí estarán enfermos de esa enfermedad que transmite ese gen que está en el autosom ¿vale? los que son homocigóticos dominantes tienen sus dos alelos sanos ¿vale? ¿qué pasa con los que son heterocigóticos? tienen un alelo sano y un alelo enfermo el alelo enfermo es el recesivo no tiene la suficiente entidad como para que ese individuo enfermo pero yo transmito puedo llegar a transmitir ese alelo a mis descendientes entonces me transformo ¿en qué? en portadores no, es que es una cosa en la tendencia de dormir también afecta al ambiente pero bueno ¿vale? os pongo el ejemplo pero ahora ahora os explico otra cosa ¿vale? sí bueno no os voy a meter más que si no os liáis ¿vale? quedaros con esto tercer tipo de transmisión aquella que no se produce en los autosomas sino que se produce en los caracteres sexuales si yo soy mujer tengo dos cromosomas X y si soy hombre tengo un cromosoma X y un cromosoma Y ¡ojo! pues la transmisión ligada al sexo en la mayor parte de los casos está ligada ¿a qué? al cromosoma X ¿qué pasará si está ligada al cromosoma X? que yo siendo mujer si tengo mis dos cromosomas X enfermos que soy enferma de una determinada enfermedad pero ¿qué pasa si no tengo los dos cromosomas X enfermos? si solo tengo uno ¿soy qué? la recortadora ¿qué pasará con los hombres? los hombres los hombres solo tienen un cromosoma X si ese cromosoma X está enfermo los hombres serán enfermos si ese cromosoma X está sano los hombres serán serán sanos los hombres nunca podrán ser portadores solo podrán ser enfermos o sanos ¿por qué? porque el que está afectado es el cromosoma X eso es lo que pasaba con la que? con la hemofilia ¿vale? con la hemofilia las mujeres podemos ser portadoras de la enfermedad sin llegar a ser enfermos sin llegar a ser enfermas ¿vale? sin embargo los hombres o son hemofílicos o son sanos no pueden ser portadores ¿por qué? porque el gen transmitido el gen enfermo está en el cromosoma X ¿bien? ¿lo entendemos? ¿os veis con fuerza? ¿continúo? vale todo esto viendo cómo se cumplen las leyes de Mendel ¿vale? solo que a lo mejor están aplicadas a un gen que está en un autosoma o están aplicadas a un gen que está en un cromosoma sexual ¿vale? bien ¿qué pasa si no se cumplen las leyes de Mendel? ¿qué pasa en los casos en los que parece que esas leyes de Mendel no se dan? ¿hay alguna excepción que confirme la regla? la hay pasa en los casos de dominancia intermedia nosotros habíamos visto como Mendel cruzaban flores violetas y flores blancas líneas puras las cruzaban entre sí y toda la F1 era de un determinado color violeta ¿qué pasa en los casos de dominancia intermedia? que la F1 tiene un fenotipo intermedio entre los dos progenitores no hay flores violetas no hay flores blancas sino que hay flores de color rosa ¿qué pasa con la segunda generación filial que vimos que como las leyes de Mendel se mantiene una proporción de 3 a 1? que aquí la proporción es de 1, 2 y 1 ¿lo veis? eso para los casos de dominancia intermedia ¿qué pasa en el pleiotropismo? ¿vale? que hay un genotipo que afecta a más de un fenotipo nosotros habíamos visto como el gen A por ejemplo transmitía el color de los ojos y el gen B no sé el color del pelo y el gen C transmitía tal o sea como los genes aislados ¿vale? se encargaban cada uno de un determinado fenotipo ¿qué pasa en el pleiotropismo? que hay un gen que está ¿vale? afectando a más de un fenotipo por ejemplo el gen que produce albinismo en las ratas que produce una despigmentación de esa piel está afectando también a la adudeza visual a la ceguera ¿vale? ¿sí? otro caso en el que no se cumplen las leyes de Mende la epistasia ¿vale? cuando la interacción entre genes que determinan distintos rasgos ¿vale? de tal forma que un gen enmascara el efecto de otro los genes A y B producen sorcera si están en homotiposis recesiva o sea hay una combinación de genes los genes no se separan independientemente como nos decía Mende sino que se combinan entre sí y el resultado genotípico depende de la combinación de ellos ¿vale? si yo tengo el gen A en homotiposis recesiva o el gen B en homotiposis recesivas ese individuo será sordo si no no todos estos individuos de aquí serán todos estos individuos de aquí no ¿sí? casos donde no se cumplen las leyes de Mende dominancia intermedia ley de tropicia y epistasia y el más conocido de todos del que pasa con nuestros grupos sanguíneos que son los casos de codominancia ¿qué nos decía Mende? Mende nos decía que había genes con los alelos dominantes y genes con los alelos recesivos pero nunca nos habló de genes o de alelos codominantes que se pudiesen coexisir entre sí en el caso ¿vale? de los grupos sanguíneos sí que pasa los híbridos pueden manifestar ambos pedotipos simultáneamente yo del grupo sanguíneo tengo tres alelos el alelo A el alelo B y el alelo 0 ¿qué pasa con esos tres alelos? que el alelo A y B son codominantes pueden coexistir pero el alelo 0 es recesivo respecto a esos dos ¿lo entendemos? no os preocupéis si ahora os los quito ¿vale? entonces recordad que sigo teniendo dos alelos por cada individuo ¿eh? no voy a tener tres ¿vale? pero para aquellos individuos que genotípicamente presentan un grupo sanguíneo A genotípicamente podrán ser AA o A0 aquellos individuos que presentan un grupo sanguíneo B genotípicamente podrán ser BB o B0 y tendré un nuevo genotipo que no tenía antes digo un nuevo genotipo que no tenía antes que son aquellos que tienen un grupo sanguíneo A B ¿por qué? porque esos dos alelos son codominantes se pueden expresar al mismo tiempo ¿es un genotipo? ¿será que? A ver ¡ojo! que tengo tres alelos y el alelo cero es recesivo respecto a esos dos de tal manera que aquellos que estén típicamente presentan un grupo sanguíneo cero genotípicamente solo pueden ser ¿qué? cero cero ¿lo entendemos? ¿esto por qué? porque aquellos individuos que presentan un grupo sanguíneo A cuando presentan un fenotipo A en su sangre tienen una sustancia vamos a llamarle sustancia A y tienen unos anticuerpos que atacan la sustancia B aquellos que son del grupo sanguíneo B en su sangre presentan la sustancia B y presentan anticuerpos que presentan que atacan a la sustancia A este individuo de aquí y este individuo de aquí yo no lo puedo mezclar ¿lo entendéis? porque entonces los anticuerpos harían una reacción al oxígeno anticuerpo y destrozaría los glóbulos rojos ¿qué pasa con aquellos que presentan el grupo sanguíneo A, B? que en su sangre presentan sustancias A y B pero no presentan ningún tipo de anticuerpos con lo cual ¿qué pueden recibir? sangre de aquí y sangre de aquí por eso se dice que son ¿qué? los receptores universales ¿vale? ¿qué pasa con aquellos que presentan el grupo sanguíneo cero que no presentan sangre ni A ni D y los anticuerpos que presentan son tan pocos que cuando se mezclan con algunas de las combinaciones anteriores terminan disolviéndose ¿vale? por eso se dicen que el grupo sanguíneo cero es el ¿qué? donante universal ¿lo entendéis? entonces el grupo sanguíneo es un ejemplo de cómo no se cumplen las leyes de al menos ¿por qué? porque yo ya no tengo dos alelos sino que tengo tres tengo el alelo A el alelo B y el alelo cero donde el A y el B se pueden expresar conjuntamente formando un grupo sanguíneo A B y el cero se puede expresar de manera recesiva respecto a los otros ¿sí? ¡Ojo! ¡Atención! que cuando ya pensasteis que esto lo pillabas más o menos ahora os voy a fastidiar porque además de A, B y cero yo tengo una cosa que se llama ¿qué? RH ¡Bravo! tengo RH positivo y RH negativo que es un alelo más que entra en combinación con estos dos pero aquí sí que solo tengo dos positivo y negativo ¿vale? y el positivo es el alelo dominante mientras que el negativo es el alelo recesivo de tal manera que si yo os digo que mi grupo sanguíneo es imaginaos cero negativo por ejemplo mis dos alelos RH ¿cómo tienen que ser? negativo negativo ¿vale? si yo os digo que mi RH es positivo mi genotipo puede ser positivo negativo o positivo positivo ¿lo entendéis? ¿sí? ¿seguro, seguro, seguro? vale yo os digo que mi genotipo es A, A RH positivo RH negativo ¿cómo sería mi genotipo abreviado? A positivo A positivo A positivo muy bien si yo os digo que mi genotipo es cero negativo ¿cómo es mi genotipo completo? cero negativo acostumbrados cero cero negativo negativo ¿pero y si os digo que mi genotipo es A negativo? ¿sí? ¿sí? A, B A, B ¿cómo que A, B? A negativo A negativo negativo A ver espera lo del RH lo tenemos claro ¿no? sí vale negativo negativo obligatoriamente y si no genotípicamente este RH no se expresa yo pensaba que era que se podía hacer o sea si era negativo o positivo ¿cómo es este A? este A puede ser A A o A cero ¿vale? esto de aquí genotípicamente ¿cómo soy genotípicamente? positivo positivo esto de aquí ¿cómo soy? A B A B porque estos dos se expresan obligatoriamente porque son codominantes y mi RH ¿cómo puede ser? positivo positivo negativo ¿o? positivo negativo positivo positivo o positivo negativo ¿lo entendéis? A B RH negativo RH negativo A B negativo A B negativo B RH positivo ¿cómo puede ser? B B Cero y ¿lo veis? y no puede ser negativo o positivo también hombre esto no se puede invertir lo que queda claro es que aquí el RH positivo ¿vale? se ve No, digo en arriba. En A, 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 0, negativo a negativo, o 0, 0, negativo a negativo, pero también podría ser negativo o positivo. No, porque fenotípicamente solo tengo el RH negativo, y este solo se expresa si los dos alelos son negativos, ¿vale? Ah, vale. Bien. No os preocupéis que esto lo voy a machacar hasta la realidad, si haremos problemas con... ¿Eh? ¿Me puedo dar los autosómitas dominantes? ¡Pam, pum, pum, pam, pam! ¿Cuántos individuos? ¿Cuánto te toca? ¿Vale? ¿Vale? Simplemente quedaros con esto para que vayáis vosotros practicando, ¿vale? Bien. ¿Hasta aquí? ¿O menos? Vale, me voy a las 6, ¿vale? Vimos las leyes de Mende. Vimos el porqué de las leyes de Mende. Vimos cuándo no se cumplen las leyes de Mende. Vimos cómo se compone químicamente ese gen que me estaba diciendo Mende, que era el encargado de negativo un carácter. Vimos cómo ese gen cambia entre ADN a ARN para llevar la síntesis de las proteínas en un proceso que parece que esto va solo, ¿vale? Venga la ADN polimerasa por aquí, venga la ARN polimerasa por allá, venga que tiene un ARN de transferencia, venga que cambie una base por otra. Ahora, chicos, en ese proceso de que yo cambie una base por otra, de que la adenina tiene que ir con la guanina, de la citosina con no sé cuánto, se producen errores. Os voy a echar a las dos. ¿Vale? Se producen errores, ¿vale? En el proceso de que yo separo la doble cadena de ADN y tengo que llevar el ARN polimerasa para que se transforme en ARN, puede pasar facilísimamente que en vez de poner una adenina, de repente me confunda y pongo una citosina, ¿vale? Eso es mutación. Son cambios que se producen en el material genético, ¿vale? Que no es debido a lo que debería ser, a la segregación independiente de los cromosomes que ocurren durante el proceso de mellosis, ¿vale? Ojo, aquí, por ejemplo, cambio, quito, pongo, ¿sabes? Esta sería la ADN normal, tanto una base individual y aquí en vez de ser la adenina, resulta que pongo una citosina. Todo eso son cambios en el material genético, que en función de si afectan a un solo nucleótido o si afectan a muchos, producirán más o menos cambios a nivel conductual o a nivel del fenotipo, ¿lo entendéis? Y si, por ejemplo, aumentan un autosoma, eso sería una mutación también, por ejemplo. Eso sería una mutación. Eso sería una mutación. Por ejemplo, eso... ¡Ay, por Dios! Vamos, ahora, también esto, que os vais a encantar. Esto os va a encantar, ¿vale? ¿Lo veis? Esto a nivel individual. Yo meto una base por aquí, quito una base por allá, cambio por aquí, cambio por allá. Pero si en vez de ser una base individual, imagínanos que es un cromosoma entero. Y lo que yo hago es duplicar la cantidad de información genética que hay, por ejemplo, en el par 21. Pues habrá afectaciones más o menos graves a nivel de la conducta, ¿vale? Esto es mutar. Esto son cambios en el material genético que producen cáncer. ¿Vale? Esas mutaciones pueden ser espontáneas, ¿vale? Ahora os explicaré por qué hubo el cambio de monos o manos. Oye, pues puede ser también provocado por sustancias, sustancias que se llaman gajeríngeras. Puede afectar a las células somáticas, a las células, por ejemplo, de mi pulmón. O puede afectar, ¿vale?, a las células germinales, a los gametos. Si afecta a esas células germinales, la mutación que se produce en mí como individuos se la transmite a mis descendientes. ¿Vale? O puede afectar al tipo de cromosoma. Si son mutaciones producidas en los autosomas, o si son mutaciones producidas, ¿vale? En los cromosomas sexuales, ¿lo veis? Pueden ser mutaciones que afecten a un tipo, un solo nucleótido. O pueden ser mutaciones más amplias, ¿vale? Que impliquen a más de un nucleótido. ¿Sí? Pueden ser mutaciones que produzcan un cambio en el fenotipo, que sea de pérdida de algo, de pérdida de una función. O que sea que afecte a la ganancia de una determinada función. Imaginaros que el ADN que yo estoy mutando resulta que produce menos proteínas que lo que debería. O a lo mejor produce un exceso de proteínas. ¿Vale? Esto es la mutación. Cambios en el material genético. Cambios que están afectando a un nucleótido aislado, a muchos nucleótidos y demás. Y cambios que pueden estar afectando al número de cromosomas que yo tengo, ¿vale? O a la estructura de los cromosomas. ¿Qué cambios se producirán en el número de cromosomas? Las llamadas poliploidias. ¿Qué es una poliploidea? Es cuando el número de cromosomas de una célula o de todas las células de un organismo es múltiplo exacto del número haploide. Es cuando un óvulo a lo mejor es secundado por dos espermatozoides a la vez. Y ahí hay un múltiplo exacto del número haploide. Hay tres copias de un cromosoma. Eso es un organismo. Es un ploide. ¿Vale? Hay una alteración en el número de cromosomas que tiene ese individuo. A lo mejor ese efecto no es viable y se produce un aborto y cosas esas y no llega a crecer. Pero ese individuo, ¿vale? Tiene un número exacto del número haploide. Tentraploidias y tiene cuatro copias del cromosoma y triploidia. ¿Veis? Aquí tengo tres. Tres, 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 tres. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Seguro? Seguimos, ¿vale? ¿Qué pasa en las aneuploidías? ¿Qué pasa en las cosas que afectan al número de los cromosomas? ¿Qué pasa cuando en la meiosis, que parece que cuatro células son exactas con el mismo material genético, hay algo que falla en las divisiones meióticas y hace que una célula se lleve el material genético de la otra? Aquí, ¿veis la diferencia? Aquí, ¿veis la diferencia? Esta célula, en vez de dividirse el número de cromosomas en dos y dos, ¿vale? Se divide en uno y tres. Los gametos que se forman, uno tendrá más copias del material genético que el otro. ¿Sí? Cuando se unan entre sí, uno con el doble del material genético y el otro con un número normal, o uno que no tiene material genético con otro que sí que lo tiene, ¿vale? Trisomía como no es a mía, se formará un organismo aneuploidal, ¿vale? Con un número de cromosomas que no es ni aplaudir, ni numerosal. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba. Aquí lo que dice la compañera, en el trisomía, ¿dónde está? Del par 21. Tengo este cromosoma con tres copias. ¿Sí? ¿Lo veis? Esta es una trisomía que se produce a nivel de los autosomas. Pero yo tengo trisomías que pueden afectar a los cromosomas sexuales. Formando, por ejemplo, el síndrome Linden-Painter. Si aquí hay un exceso, porque hay un reparto desigual del material genético, ¿vale? Entre los distintos gametos, quiere decir que puede haber un defecto en aquel gameto que no recibe el par completo de cromosomas. Ese individuo que se forma con un material genético carente, por decirlo así, ¿vale? Es una monosomía, es un organismo, pero tiene todo su material. ¿Lo veis? ¿Qué pasa aquí? Que este es un individuo XX al que le falta el otro cromosoma X. Síndrome de Tarn. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Vale, esto es un cambio en el número de cromosomas que tiene un organismo, ¿vale? Bien, porque el material genético se reparte de manera desigual entre un gameto y el otro, ¿vale? Bien, porque a lo mejor un gameto es fecundado por dos al mismo tiempo, dos festores y demás. Todo esto afecta conjuntualmente al individuo, ¿vale? Todos estos individuos de aquí, ojo, nacen, son viables, se forman, se desarrollan, pero presentan defectos genéticos, ¿vale? Que después se ven en su conducta, ¿sí? Esto es una alteración del número de cromosomas del que yo estoy compuesto, ojo, pero también puede haber una alteración en las estructuras que forman esos cromosomas, ¿vale? Los cromosomas son así, ¿vale? Unidos con un centrómero, te sentan dos patitas. ¿Qué pasa si yo parte de esta patita la pierdo? ¿Vale? Aquí hay una alteración estructural. Se produce una delección, ¿vale? ¿Qué pasa si esta patita de aquí la duplico? Estas son alteraciones en la estructura de los cromosomas. Por ejemplo, en elección, cuando un trozo de cromosoma, yo lo pierdo. Yo estoy perdiendo este trocito de aquí, estas gasas nitrofenadas. El individuo que se forme tras la pérdida de este cromosoma presentará problemas. Síndrome de Ángelma y síndrome de Proud-Witt. ¿Qué pasa si a mis cromosomas, yo por ejemplo, no pierdo un fragmento de ese material genético, ¿vale? Sino que yo lo que hago es traslocarlo, cambiarlo, ¿vale? Se separa y se une a otro cromosoma que no es como el que debería, que es un cromosoma no homólogo. Se produce una traslocación. Traslocación, madre de Dios, ¿vale? Que puede ser recíproca si el número de genes se mantiene intacta. No hay pérdida de material genético. Yo tengo este cromosoma de aquí, tengo este cromosoma de aquí. Y resulta que voy a intercambiar, ¿lo veis? Este de aquí, lo pongo aquí. Y este de aquí viene para aquí. Y tengo dos cromosomas con el mismo número de genes, solo que con la información cambiada entre uno y otro, ¿vale? Se pasan las traslocaciones roversonianas, que los cromosomas se unen por el centrómero y pierden este brazo de aquí, el brazo corto. Esta traslocación roversoniana es la que explica el cambio de monos a humanos. ¿Lo veis? ¿Un sinónimo? ¿Un sinónimo o la traslocación roversonianas? No sé, ahora me pillo esto. Ah, tesoro de biología, vale. ¿Qué pasa en la inversión? Cuando un trozo... Dime. El síndrome que dan por traslocación y está dentro de una solución. ¿El síndrome que dan por traslocación? No sé, que lo consulte, ¿eh? Ah, no, que lo consulte. ¿Vale? ¿Qué pasa en la inversión? Que el material genético que hay en los cromosomas, ¿vale? Cambia. Se inserta en el mismo sitio, pero cambiado. ¿Vale? De tal manera que los genes no mantienen el mismo orden. ¿Vale? En vez de tener un gen A, o sea, un cromosoma con los genes A, B, C, D y E, ahora resulta que yo tengo un gen con los cromosomas A, W, Z, Y, ¿vale? Se altera el orden de esos cromosomas. Puede afectar al centrómaro, que se llamará inversión paracéntrica, o puede no contener el centrómaro. Entonces se llamará inversión paracéntrica. ¿Vale? Por último, ¿qué pasa si yo lo que hago es duplicar los genes que tengo? T, D, T, D, E, A. ¿Lo veis? Entonces, en esas mutuaciones yo puedo sustituir un fragmento de cromosoma, invertirlo, traslocarlo, insertarlo, o delectarlo, o sea, borrarlo, ¿vale? Y puedo alterar el número que componen esos cromosomas o la estructura de los mismos. Si altero el número de los cromosomas, tendré poliplaudíos o neplaudías. Y si altero la estructura de los cromosomas, delección, traslocación, inversión y duplicación. ¿Sí? ¡Uh! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Venga, que no se preocupen que vamos a tener tiempo de cromosomas, esto lo debo en casa, ¿vale? Vamos a tener tiempo de cromosomas para revisarlo. ¿Para qué? ¿Para? Para revisarlo. ¿Pon, pon?